Bien, vamos a ver si somos capaces de resolver esto. Bien, este tipo de problemas son típicos de la Olimpiada de Matemáticas, sobre todo cuando aparece un exponente del tipo A elevado a 2023, A elevado a 2022 en el problema, pues son las ediciones de la Olimpiada de Matemáticas del 2023, del 2022. Si nos encontramos 2018, la raíz 2018 A va de X, pues suele ser la edición del 2018, o a veces X partido por 1 2018, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos un problema de este estilo con exponentes que son años recientes, pues son ediciones de esas de la Olimpiada de Matemáticas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que simplificar esto sin la ayuda de la calculadora. Y lo que vamos a hacer, vamos a recordar algunas propiedades. Si tengo un exponente y lo puedo descomponer como la suma de dos exponentes, puedo separarlo como una base por un exponente por la misma base con el otro exponente, ¿vale? Esto solo si es la misma base. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ese truco para, a utilizar este truco para tratar de escribir esto de una manera mucho más compacta. Por ejemplo, podemos poner 5 elevado a 2022 más 1 menos 5 elevado a 2022 igual. Es decir, esto es exactamente, pero bien, esto de aquí lo puedo descomponer el producto. Es decir, esto de aquí lo puedo poner como 5 elevado a 2022 por 5, ¿de acuerdo? Bien, si hago eso, esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto será 5 elevado a 2022 por 5 menos 5 elevado a 2022. Pero bien, esto recordemos que hay una propiedad de los números que es asociativo. Podemos sacar factor común. Si tengo un número que multiplica a b más c, puedo poner que esto es a por b más a por c, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que tengo el 5 por 10 elevado a 22, lo tengo aquí, que haría un poco de a, ¿vale? Que lo saco a la izquierda del paréntesis y lo que voy a hacer es que lo voy a sacar a la izquierda del paréntesis y esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 5 elevado a 22 por 5, aquí, menos 1, ¿vale? Miren que esto entra multiplicando a la derecha y sería 1. Y esto de aquí va a ser el 4. Es decir, esto de aquí, fíjense que esta ha sido la idea. La idea ha sido la propiedad asociativa del producto, ¿vale? Y fíjense que ahora al final puedo escribir lo siguiente, que va a ser la solución al problema, ¿de acuerdo? Bien.